Rami Rejo Mi encinde yo de Chau Chau todo De la mañana yo 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 Ahora sabe que el tiempo pasa Y ese nunca perdona Ese no pide disculpa Tú has hecho trabajo en mi gente Como en mi persona Solo tú tienes la culpa Ahora sabe que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Ahora sabe que el tiempo Es solo si tú estás conmigo Eso tú lo sabes bien Ahora sabe fuerte mi fuerte Y más fuerte que nunca Hazme lo como nunca No más pregunto y solo ahora sabe Fuego pa que te llegue Y ahora sabe mi fuerte Más más que te sea a mi lado Yo quiero ahora Ese está más todo Lo que me ha dado Quiero corresponder Que de una u otra forma Y ahora sabe que el tiempo Que de una u otra forma 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 Amor Y ahora sabe que el tiempo No es mi fuerte Amor Que de una u otra forma Y ahora sabe que el tiempo Que de una u otra forma Y ahora sabe que el tiempo Yo lo he decidido pa' ti ya no, pero carazame mi fuerte amor, carazame, carazame mi fuerte amor, pa' no tuve caramelo y de cualquier sabor, oje siri, dale un mensaje y dile que la tu estás haciendo hace rato, hace tiempo pa' que me lo vas a coir y pa' después de ver las paredes lato y mando, mando, mando ganta, o ganta, o ganta, o ganta, o ganta, o ganta, pa' que la barriga se odoe, pero nunca se manda, se manda, se manda, se manda, se mui, ya, carazame mi fuerte amor, mantente así a mi lado, yo quiero agradecer, está mal todo lo que me ha dado, quiero corresponde que de una u otra forma diario, amor yo nunca de dolor le he sido partidiano, cuando los mayores hablan, cuando los mayores hablan, los niños se caen, tú estás consciente, que aquí no se falla, que suelo con este mundo que corta y que rota, ya, dame mi fuerte amor, mantente así a mi lado, yo quiero agradecer, está mal todo lo que me ha dado, quiero corresponde que de una u otra forma diario, amor yo nunca de dolor le he sido partidiano, ganta, ya, 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 ya. Máquetel Internacional, mac cable, dicen los raiment, rame y rego, oye,iphuevo, ue,gobísimo, paycham, que fue lo con toda eso, parejo. Y por eso me lo mandó, no mandó gasta, el K, trío el Gato, duro,ข living, ella no me hace falta, ja, ja, esta verificada y ahora te já tenemos licencia que Roberto Those.